Pueblito de mi recuerdo Porque es el más grande amor Por eso la llevo dentro Dentro, muy dentro del corazón Por eso aunque yo esté lejos A mí, de aquel amor De aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Voy a pedirle al destino De que se encargue De aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Por eso aunque yo esté lejos De aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón ¡Jale!